Ya llegó en Iván Torres, ahora está le toca. Pero si al inicio del mandato de Castillo y su banda presidencial, hoy tenemos un premier que más parece un personaje salido de un cuento. Es que el dúo chotano funciona así. Son los robos lucionarios. Como yo no puedo decir aquí y contestar a los insultos, no puedo, no. Entonces simplemente tengo que pedir que la congresista Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen psiquiátrico para ver quién se encuentra mal. A un examen psiquiátrico. Vamos a vencer. ¡Censuremos al premier! Muy bien. Es el trato diferenciado porque hay una congresista que comenzó a insultar aquí y no respeta ningún código de ética. Ninguno. El cargo de premier solía ser un título honorable, de respeto y de admiración. No saben gobernar, váyanse a su casa. Nosotros acá seguimos trabajando por los peruanos. Bueno, al principio tuvimos un gabinete lleno de presuntos terroristas y violadores de los derechos de la mujer. Hoy tenemos un premier que más parece un personaje salido de un cuento que un día dice, vamos a respetar la constitución y que al día siguiente grita, ¡Asamblea Constituyente! Es que el dúo chotano funciona así. Son los robos lucionarios del Bicentenario. Pero el pueblo ya se hartó, les digo. El 5 de abril el país se levantó contra este régimen corrupto y hambreador. Fue el grito de libertad que recibimos del soberano pueblo a quien hoy debemos honrar y por ende tenemos que censurar a este premier, admirador de Hitler. Vamos a liberar al Perú del desastre económico al que nos llevan Torres y Castillo. Vamos a vencer a la incapacidad y a la corrupción. Vamos a devolverle la esperanza a nuestra nación. Los demócratas vamos a vencer. ¡Censuremos al premier! Que no puede seguir siendo el primer ministro porque le está haciendo mucho daño a la paz social. ¡Haga efectiva su renuncia! Y ver cómo se dice eso gritando. No. Yo le tengo que decir al congresista que abra que yo congresista puedo gritar el doble pero no lo hago por estar en este recinto de las leyes y por respeto a usted. Pero frente a las subjetividades que usted ha manifestado no, yo no sé si estará usted, si estará usted en posibilidad de debatir conmigo sobre ese problema. Los dos, en el lugar que señale y en el medio que señale. Los dos. Señor ministro, disculpe que lo interrumpa, pero yo le voy a agradecer que un poquito me modere su discurso porque creo que no solamente yo, sino muchos de mis colegas se están sintiendo ofendidos por las palabras o las formas que usted está utilizando. Muy bien. Es el trato diferenciado porque hay una congresista que comenzó a insultar aquí y no respeta ningún código de ética. Ninguno. Ninguno. Y eso afecta a quién. Afecta al Congreso. Y afecta al país. Afecta al país. ¿No? Los consejos descentralizados, que nada tiene que ver con las preguntas. La población reclama con centros descentralizados y reclama permanentemente. Escuchamos sus necesidades. La población participa en el debate. Participa en el diálogo. Participa en la toma de decisiones. Conocemos directamente las necesidades de la población. ¿Eso es malo? ¿Es condenable la democracia directa? Se practica desde Grecia, desde la antigua Grecia. Claro que ahora no gusta porque en esos consejos descentralizados todos nos reciben amablemente. Hay alguna voz discrepante y es necesario que existan también las voces discrepantes. ¿Vamos a dejar de actuar ejerciendo el poder con el pueblo? ¿No dicen que la democracia es el gobierno del pueblo? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo otra cosa. Luego se dice que soy contradictorio porque no estoy promoviendo la Asamblea Constituyente. Mire, tengo que repetirlo otra vez. Como le dije a un periodista como Coquito para que se entienda. En la bandera política. Señor Premier. Retiro la expresión. No, pero hay que hacer respetar. Yo entiendo, colega, que usted pueda ser de la línea de Premier. Y todos acá lo respetamos como Premier. Pero también le exigimos respeto. Esta es la Casa del Pueblo. En el programa político de Pedro Castillo estaba la Asamblea Constituyente. Promovió la Asamblea Constituyente como candidato. Juramentó como presidente. Y entonces, conversando sobre lo mismo, se dijo. Ahora, no, usted es presidente de los que promueven la Asamblea Constituyente y de los que están en contra de la Asamblea Constituyente. Y así se hizo. Pero en estos consejos descentralizados, la gente lo primero que exige es Asamblea Constituyente. Lo primero. Estoy hablando. Déjenlo hablar, caramba. ¿Por qué son así? Por favor, guardemos el orden para que pueda culminar ya el Premier su exposición. Y entonces, como... A todas las bancadas, a todas las bancadas, por favor. Por favor, guardemos el orden. A todas las bancadas. A todas las bancadas. Lo que pido es un poquito de calma, voy a terminar rápidamente esto que no debería estar contestando porque es una transgresión al reglamento del Congreso. El estar no aquí contestando preguntas que no tienen nada que ver con las preguntas relativas a la interpelación. Pero lo estoy haciendo por respeto a ustedes y para que se conozca, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en el país? Y al congresista Arden Anderson, que nos debemos someternos a un gesto de inteligencia para poder determinar quién verdaderamente es inteligente o no es inteligente. Se dirige a los congresistas por intermedio de la mesa, por favor. ¿No? Se dirige a los congresistas por intermedio de la mesa. Por intermedio de la señora Presidenta, entonces hago esa sugerencia a el congresista Anderson y a la congresista que antes he mencionado. Que nos sometamos a un test de inteligencia... No hay debate, señor Premier, no hay debate. Continúe con su exposición. ...inteligentes, ¿no? Eso. O los dos somos unos burros, ¿no? Claro. Porque no se puede insultar, no se puede insultar alegremente por el hecho de que yo me encuentro en el Congreso y a mí me llamen la atención y a los que me insultan debo no decirles nada. Pero muy bien, somentámonos a esos exámenes, ¿no? Yo más bien espero que la bancada que exige que renuncie, claro, que tomen rápidamente la decisión de censurar a este gabinete por medio del presidente del gabinete que es quien les habla. Y eso está señalado ahí en la Constitución, es su facultad y lo deben hacer rápidamente. Muchas gracias.